AudiovedaVeis.com presenta La ciencia de la autorrealización Capítulo 4 Entendiendo a Krishna y a Cristo Título 1 Krishna o Cristo, el nombre es el mismo Año de 1974 Cerca del centro ISKON de Frankfurt del Main, Alemania Occidental Shilapravupad y varios de sus discípulos salen a una caminata matutina Con el padre Emanuel Jutklausen, un monje benedictino del monasterio Niederaltes El padre Emanuel, notando que Shilapravupad lleva unas cuentas de meditación similares al rosario, explica que él también canta una oración continuamente Señor Jesucristo, sé misericordioso con nosotros La siguiente conversación resultó de ello Shilapravupad ¿Cuál es el significado de la palabra Cristo? Padre Emanuel Cristo proviene del griego Christos, que significa el ungido Shilapravupad Christos es la versión griega de la palabra Krishna Padre Emanuel Eso es muy interesante Shilapravupad Cuando un hindú invoca a Krishna, frecuentemente dice Krista Krista es una palabra sánscrita, que significa atracción Así que cuando nos dirigimos a Dios como Cristo, Krista o Krishna Estamos señalando a la misma plenamente atractiva, suprema personalidad de Dios Cuando Jesús dijo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Ese nombre de Dios era Krista o Krishna ¿Está usted de acuerdo? Padre Emanuel Yo creo que Jesús, como el Hijo de Dios, nos ha revelado el verdadero nombre de Dios Cristo Podemos llamar a Dios Padre Pero si queremos dirigirnos a Él por su verdadero nombre, tenemos que decir Cristo Shilapravupad Sí, Cristo es otra manera de decir Krista y Krista Es otra manera de pronunciar Krishna, el nombre de Dios Jesús dijo que uno debe glorificar el nombre de Dios Pero ayer yo oí a un teólogo decir que Dios no tiene ningún nombre Que solo podemos llamarlo Padre Un hijo puede que llame a su padre Padre Pero el padre también tiene un nombre específico En forma similar, Dios es el nombre general de la suprema personalidad de Dios Cuyo nombre específico es Krishna Por lo tanto, bien sea que usted llame a Dios Cristo, Krista o Krishna En fin de cuentas se está dirigiendo a la misma suprema personalidad de Dios Padre Emanuel Sí, si hablamos del verdadero nombre de Dios, entonces debemos decir Cristos En nuestra religión tenemos la Trinidad, el Padre e Hijo, el Hijo y el Espíritu Santo Nosotros creemos que podemos conocer el nombre de Dios solo mediante la revelación del Hijo de Dios Jesucristo reveló el nombre del Padre y por lo tanto nosotros tomamos el nombre Cristo como el nombre revelado de Dios En realidad no importa, Krishna o Cristo, el nombre es el mismo Lo principal es seguir los mandatos que las escrituras védicas que recomiendan cantar el nombre de Dios en esta era La manera más fácil consiste en cantar el Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama y Krishna son nombres de Dios y Hare es la energía de Dios Así que cuando cantamos el Mahamantra nos dirigimos a Dios, así como a su energía Esta energía es de dos clases, la espiritual y la material En la actualidad nos encontramos en las garras de la energía material Por lo tanto, le oramos a Krishna pidiéndole que tenga la bondad de liberarnos de servir a la energía material Y acepte que sirvamos a la energía espiritual En eso consiste toda nuestra filosofía Hare Krishna significa Oh energía de Dios Oh Dios, Krishna, por favor, ocúpeme en su servicio Nuestra naturaleza es la de prestar servicio De una u otra Nos hemos puesto al servicio de las cosas materiales Pero cuando este servicio se transforma en servicio a la energía espiritual Entonces nuestra vida es perfecta Practicar Bhakti Yoga Servicio amoroso que se le presta a Dios Significa quedar libre de designaciones tales como hindú Musulmán, cristiano, esto o aquello Y simplemente servir a Dios Hemos creado las religiones cristiana, hindú y maometana Pero cuando llegamos a una religión sin designaciones En la que no pensamos que somos hindúes, ni cristianos, ni maometanos Podemos hablar entonces de religión pura O Bhakti Padre Emanuel Mukti Shilaplavupat No, Bhakti Cuando hablamos de Bhakti, Mukti El liberarse de los sufrimientos materiales está incluido Sin Bhakti no hay Mukti Pero si actuamos en el plano de Bhakti Entonces Mukti está incluido Eso lo aprendemos en el Bhagavad Gita 14.26 Aquel que se dedica por completo al servicio devocional Que no cae bajo ninguna circunstancia Trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material Y alcanza así el nivel de Brahman Padre Emanuel Brahman es Krishna Shilaplavupat Krishna es para Brahman El Brahman se comprende en tres aspectos Como Brahman impersonal Como Paramatma localizado Y como Brahman personal Krishna es personal Y él es el Brahman supremo Pues Dios es, en fin de cuentas Una persona En el Shrimad Bhagavatam 1.2.11 Se confirma eso Los trascendentalistas eruditos Los trascendentalistas que conocen la verdad absoluta Llaman a esta sustancia No dual Brahman Paramatma O Bhagavan El aspecto de la personalidad suprema Es la máxima comprensión Que existe de Dios Él tiene todas las seis opulencias en pleno Él es más fuerte El más rico El más hermoso El más famoso El más sabio Y el más renunciado Padre Emanuel Sí, estoy de acuerdo Shilaplavupat Debido a que Dios es absoluto Su nombre, su forma y sus cualidades Son también absolutas Y no son diferentes de Él Por lo tanto Cantar el santo nombre de Dios Significa asociarse directamente con Él Cuando uno se asocia con Dios Adquiere cualidades divinas Y al estar completamente purificado Se vuelve un asociado del Señor Supremo Padre Emanuel Pero nuestra comprensión del nombre de Dios Es limitada Shilaplavupat Sí, somos limitados Pero Dios es ilimitado Y debido a que Él es ilimitado O absoluto Él tiene ilimitados nombres Y cada uno de ellos es Dios Podemos entender sus nombres En la medida en que se encuentre Desarrollado nuestro entendimiento espiritual Padre Emanuel ¿Puedo hacerle una pregunta? Nosotros los cristianos También predicamos el amor por Dios Y tratamos de experimentar El amor por Dios Y prestarle servicio a Él Con todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma Ahora bien ¿Cuál es la diferencia Entre su movimiento y el nuestro? ¿Por qué envía a usted A sus discípulos A los países occidentales A predicar el amor por Dios Cuando el Evangelio de Jesucristo Está exponiendo el mismo mensaje? Shilaplavupat El problema es que los cristianos No siguen los mandamientos de Dios ¿Está usted de acuerdo? Padre Emanuel Sí, en gran parte Tiene usted razón Shilaplavupat Entonces ¿Cuál es el significado Del amor de los cristianos Por Dios? Si uno no sigue Las órdenes de Dios Entonces ¿Dónde está su amor? Por lo tanto Hemos venido a enseñar Lo que significa Amar a Dios Si uno lo ama No puede desobedecer Sus órdenes Y si uno es desobediente Su amor no es verdadero En el mundo entero La gente no ama a Dios Sino a sus perros El movimiento de conciencia De Krishna Es por ello necesario Para enseñarle a la gente A revivir su olvidado amor Por Dios No solo los cristianos Sino también los hindúes Los musulmanes Y todos los demás Son culpables Ellos se han Estampado los títulos Desde cristiano Hindu o maometano Pero no obedecen a Dios Ese es el problema Visitante ¿Podría decirme De qué manera Los cristianos Son desobedientes? Shilaprabupad Si El primer punto Es que ellos Violan el mandamiento No matarás Al mantener mataderos ¿Está usted de acuerdo En que se está violando Este mandamiento? Padre Emanuel Personalmente Estoy de acuerdo Shilaprabupad Bueno Así que si los cristianos Quieren amar a Dios Deben dejar de matar animales Padre Emanuel Pero ¿No es el punto Más importante? Shilaprabupad Pero si Uno pasa por alto Un punto Habrá un error En sus cálculos Después de eso No importa Lo que sume o reste Ya hay un error En el cálculo Y todo lo que sigue También estará equivocado No podemos Únicamente Aceptar Aquella parte Que nos gusta De la escritura Y rechazar Lo que no nos gusta Y aún así Esperar obtener el resultado Por ejemplo Una gallina pone huevos Con su parte trasera Y come Con su pico El granjero Puede que piense La parte delantera La parte delantera De la gallina Tal como están Como para usar Habrá referido Simplemente a la matanza Habrá habló Los mandamientos Ahorcado En su propia cuenta Será castigado Será castigado De igual manera Cuando comemos Solo prasada Los remanentes De la comida Ofrecida a Krishna No cometemos Ningún pecado Eso se confirma Otras personas Otras personas Que preparan comida Para el disfrute Personal De los sentidos En verdad Comen solo pecado Padre Emanuel ¿No puede Krishna Dar permiso De comer animales? Shila Prabhupada Sí En el reino animal Pero El ser humano Civilizado El ser humano Religioso No está destinado A matar Y comer animales Si ustedes Dejan de matar animales Y cantan El santo nombre De Cristo Todo será perfecto No he venido A enseñarles Sino solo A pedirles Que por favor Canten el nombre De Dios La Biblia También exige Esto de ustedes Así que por favor Cooperemos Y cantemos Y si ustedes Tienen algún prejuicio En contra del canto Del nombre De Krishna Entonces Canten Cristos O Krista No hay diferencia Sri Chaitanya Dijo Dios tiene Millones Y millones De nombres Y debido a que No hay diferencia Entre el nombre De Dios Y el mismo Cada uno De estos nombres Tiene la misma Potencia De Dios Por lo tanto Incluso Si uno Acepta Designaciones Tales como Hundú Cristiano O Mahometano Si simplemente Canta el nombre De Dios Que se encuentra En sus propias Escrituras Alcanzará El plano Espiritual La palabra Humana Tiene por La vida Humana Tiene por objeto La autorrealización Aprender A amar A Dios Esa es La verdadera Belleza Del hombre Bien sea Que uno Lleve a cabo Ese deber Como hindú Cristiano O Mahometano No importa Pero háganlo Padre Emanuel Estoy de acuerdo Shilapraupat Señalando Un rosario De 108 cuentas De meditación Nosotros Tenemos siempre Estas cuentas Tal como Usted Tiene su rosario Usted Está cantando Pero ¿Por qué No cantan También Los demás Cristianos? ¿Por qué Habrían De pasar Por alto Esta oportunidad Que tienen Como seres Humanos? Los perros Y los gatos No pueden Cantar Pero nosotros Sí Porque tenemos Una lengua Humana Si cantamos Los santos Nombres De Dios No podemos Perder nada Por el contrario Ganamos Enormemente Mis discípulos Practican El canto De Hare Krishna Constantemente También Podrían Ir al cine O hacer tantas Otras cosas Pero han Abandonado Todo Ellos no comen Ni pescado Ni carne Ni huevos No se drogan No beben No fuman No participan De juegos De azar No especulan Y no tienen Relaciones sexuales Ilícitas Pero sí Cantan El santo Nombre De Dios Si usted Gusta Cooperar Con nosotros Entonces Vaya A las iglesias Y cante Cristo Krista O Krishna ¿Cuál Podría ser La objeción? Padre Manuel No hay ninguna Por mi parte Me encantaría Unirme a ustedes Shilapraupad No Le estamos Hablando A usted Como representante De la iglesia Cristiana En vez de Mantener Las iglesias Cerradas ¿Por qué No nos Las dan A nosotros? Cantaríamos Ahí El santo Nombre De Dios Las 24 horas Del día En muchos lugares Hemos comprado Iglesias Que estaban Prácticamente Cerradas Debido a que Nadie Las visitaba En Londres Vi cientos De iglesias Que estaban Cerradas O que se Estaban Utilizando Con propósitos Mundanos Nosotros Compramos Una iglesia Así En Los Ángeles Nos fue Vendida Porque nadie La estaba Visitando Pero si usted Visita Esa misma Iglesia Hoy en día Verá miles Desde personas Cualquier persona Inteligente Puede entender Lo que Dios Es en 5 minutos No requiere 5 horas Padre Emanuel Yo entiendo Shilapravupad Pero la gente No La enfermedad De ellos Es que no quieren Entender Visitante Yo creo Que entender A Dios No es una Cuestión De inteligencia Sino una Cuestión De humildad Shilapravupad Humildad Significa Inteligencia El humilde Y el manso Poseen El reino De Dios Eso se afirma En la Biblia No es así Pero la filosofía De los sinvergüenzas Es que todo el mundo Es Dios Y hoy en día Esa idea Se ha vuelto popular Así que nadie Es humilde Y manso Si todo el mundo Se cree Dios ¿Por qué habría De ser humilde Y manso? Por lo tanto Yo les enseño A mis discípulos Cómo volverse Humildes Y mansos Ellos siempre Ofrecen Sus respetuosas Reverencias En el templo Y al maestro Espiritual Y de esa manera Avanzan Las cualidades De humildad Y mansedumbre Conducen Muy rápidamente A la comprensión Espiritual En las escrituras Y el ordinario Y el ordinario En las escrituras De krishna Ellos deben Cantar el nombre De cristo O cristos Y no deben Permitir más Que continúe La matanza De animales Este programa Sigue las enseñanzas De la biblia Yo no inventé Esa filosofía Por favor Actúen de acuerdo Con ello Y verán Cómo la situación Del mundo Cambiará Padre Emanuel Le estoy muy agradecido Shila Prabhupada Hare Krishna